Una persona se encuentra en estado crítico después de que fuera atropellada y el conductor se diera a la fuga. Un camión rojo salió en reversa de una licorería cerca de la calle noroeste 10 cerca de la avenida Virginia y atropelló a un peatón. La policía indicó que el conductor del camión abandonó la escena. La víctima, identificada como Catherine Horst, de 59 años, fue trasladada de urgencia al hospital, donde aún se está recuperando en estado crítico, aunque las cámaras de seguridad lograron captar imágenes de un pasajero del sospechoso, así que si usted conoce sobre su paradero, no dude en llamar a Crime Stoppers. Las autoridades detuvieron a tres personas luego de que la policía los persiguiera el lunes por la noche en el metro de la ciudad de Oklahoma. Poco después de las 11 de la noche, los oficiales intentaron detener un vehículo en Ecoma Park por tener la placa vencida, pero el conductor se dio a la fuga, iniciando una persecución. Luego, la policía persiguió el vehículo hasta un campo cerca de las calles Torreste 10 y Choctaw Road, donde detuvieron a los sospechosos. El lunes, el personal del Centro de Detención del Condado de Oklahoma encontró a un recluso inconsciente dentro de su celda mientras servían el desayuno. Los oficiales de detención comenzaron los esfuerzos para salvar su vida y llamaron a EMSA. El recluso fue declarado muerto alrededor de las 5 y media de la madrugada y ha sido identificado como Kyle Shaw, de 36 años. Ahora, una investigación está en curso y la Oficina del Médico Forense Estatal determinará la causa de la muerte. Este fin de semana, unos oficiales detuvieron a un hombre por atacar a un hombre y destripar a su mascota Pitbull. Freddy Hansen soltó su Pitbull gris y blanco y el perro mordió a la víctima y comenzó a atacar al perro de la víctima. Él luego sacó un cuchillo y cortó a la víctima en la parte superior del brazo derecho. Después de eso, fue tras el perro de la víctima y comenzó a destriparlo. Lamentablemente, el perro de la víctima murió más tarde a causa de sus heridas. La víctima fue trasladada al hospital con heridas leves. El perro de Hansen fue tomado en custodia por control animal. Una gran multitud de personas se convirtió en una pelea con un arma en el asociamiento de Cowboy Ranch durante el fin de semana. La policía dijo el lunes que un hombre trató de detener la violencia, pero como resultado fue secuestrado y terminó en el hospital. Un oficial de Breakdown detuvo a Tom y a otro hombre. Los dos fueron detenidos y accedieron a ser registrados en busca de armas. La policía dijo que nunca encontraron un arma de fuego.